Ancló la embarcación de tu tristeza en mi vida Trayendo de equipaje un enjambre de ternura Después de haber sentido la nostalgia de tu ausencia Un ave trajo encantos, amor, quietud y olvido Acerina son tus ojos que me enloquecieron Corales son tus labios que me embelezaron Y amarte es tus encantos que me fascinaron Y tan azul ya me robaste el corazón Música Acerina son tus ojos que me enloquecieron Corales son tus labios que me embelezaron Y tan azul ya me robaste el corazón Música